Hablao, hablao Hablao, hablao Hablao, hablao Hablao, hablao Lo que va todo, cariño Espera Las llaves de casa El sobre, el regalo Media de recuento El lápiz, el labio, el móvil Los pines, venceros, tabaco Los polvos de tarcos y sudas, tabaco Seca Bueno, te quedará Dos batitas de marcha Crema pa' los codos Y dos estampas y viene el periodo Las gafas de cerca y sin que vestirme Un par de zapatos que sea más sensible ¿Nos vamos ya? No Un robo parado Por si al final llueve ¿Cómo qué? Tan puerna de fía que el grimo no quiere Plotilla de género y torrito su brocha Espera, espera, espera ¿Y por eso lo quieres llevar? ¿Tienes esa mierda de bolso con forma de concha? No Lo llevas tú, gilipollos Vale, milipollos Vámonos al final No vamos a llegar y tendr que pasar Delante de todo lo que implicará Que tendré que entrar Ah, odia ceremonia Tú lo que no quieres trampa Ayuda a ti calma Y eso, na, 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 no Y eso, ni de cojo En la pega dice el tío que se casaba Ya me canten lo mismo todo en los casinos Pero era en la pega de Guadiana Y el comité dice que es por Campo Pino Y nos vamos todos juntos pa' la boda Con mi traje no pa' la boda Con mi traje no pa' la y con mayor rojo Sin embargo ella siempre va a la moda Pero está más mal pintada Pero está más mal pintada Que el este ojo Y tarde hemos llegado Nos hemos perdido la ceremonia La gente se larga pa' compite Primero los besitos a ganos Mirá que guapa acá La regla no la abuela no ha casado Y el pesame al novio ya de lao La ha cagao Pa' ella no la beso Prefiero besar a un soldado Aunque sea de fruta Y digo yo Pa' que me invita ¡Hijo puta! Me huele carita Me huele Me huele a paso noble y a tuble A boburre y retornao en papel Presentación de la abuela Me huele A raso, a tercio, pelo, a la vez A plumas, a tambores, a llame A bailar y lente en guela Huele a trabajo y decepción Huele a trabajo y decepción Quedar campeón A pique entre compañeros A poner verde A criticar sin razón A música sin conmisión A ver tu rol de botellón A un fregón que no a nadie A un carnelito ordenador Llega al pueblo tu fulana Y llega siempre por febrero La puta fiesta pagana Que huele a carnavalero Huele a ensayo y a desfiles A letras con ironía Huele a lo que más quiero Huele a tu compañía A cárcelar A cárcelar fuimos con el fotógrafo a tirarnos Una foto con alguno a su gente Poneros todas las damas de honor Que me gana esta boda Como una perra caliente Que se ponga al lado de la novia Todos los chas una vez Con ella se han acostado Que se ponga al lado de la novia Que se ponga al lado de la novia Que se ponga al lado de la novia Y te quiero saber El que te invite a una boda es un marrón Sobre todo para hacer regalo Con la que está cayendo en toda la nación Es preferible caquearse haciéndose mal El IVA sube a la prima del viejo Han invitado solo el recorte es por la tele Que han dado la cuenta corriente con la invitación Y el homicidio a la luz del agua El canal Club y la ABC Soy un invitado Llevalo en el cubierto Es obre por si acaso Lo llevo siempre abierto al final El compito y yo lo saco Que jamón es malo Aquí nace no hay sorbete Aquí nace la barra libre Solo es de dos copas Te va a quedar sin nada Entonces quieren ir de viaje Si no vio a la riqueza O con lo que te guiará No va a pasar de algo docera La crisis La crisis ha afectado a esta burga Y vamos a hacer un ERE en este mismo momento Así que todos a la puta Calen menos percusión, guitarra En la crisis yo lo siento Los guitarras son la media jornada Y es que tocaba la caja No lo han prejubilado Solo me he quedado el bombón No me sé una puta letra Y esto quiero yo aquí cantarte Arre, imagínate, potrengo Arreando el palestablo Que te voy a enseñar dentro Lo que tengo aquí ganado Vamos a hacer todos Una manifestación Porque se ha puesto Muy de moda Con caperola, pito Grito a bollo Cabrones, cabrones Y luego todos a mangar al mercadona El sindicato de canta Valemos creando a la patronal Le hemos perdido Ya pa' empezar Nosotros nos hemos liberado ¿Qué es un liberado? Un paso pájaro que te cagas ¡Ah, ah! Y si me pasa De aquí finando Y a cogerle de aquí finando Soy un libertad Que van a los cubiertos Que sobre todo se acaso Yo llevo siempre a verlo Al final De conciente yo lo saco Que jamón es malo Que no hay sorbete Que la barra libre Solo es de dos copas De va que la ciudad Estos quieren ir De viaje De donde a la limera Con los que te llamas No va a pasar De la codosera A ver, a ver Dos, dos, tres A ver, a ver Dos amigos que se encuentran Y le dicen uno al otro Tengo un problema Dice, ¿qué te pasa? Y dice, confundo los números Con los colores Y dice, ¿qué más rompo? Por el culo traje un culo Antista Poeta Dame un beso Dame, dame, dame croqueta Dame, huy un sorbete Dame, que está fresquito Dame, querido Para lo que ya Empieza a casacar Trato de la cocina Con su becalá Me he visto en mi vida Cosa más hortera Ay, canesas a fechar La lleve por detrás De camarero manchante Que está a menear Como si en la peli de Madrid A la peli de Madrid A la peli de Madrid A la peli de Madrid Tú eres tu vida Llevo tres días Y así como el paque Se quema mi reloj Y no acabas de sacar El lobo y el ramo Ramo Ramo, 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 ramo Calamare, calamare, calamare Mucho calamare Calamare, calamare, calamare Que hartón de calamare Ya me pasó en la boda De mi hermana A la hora sorda Que nunca se queda de edad Ando a buscar con casa Monaco Y al ramoso También le ha robado ¿Quién da? Dios, eh Batera del PP Cápase a chinación liberada Nacho Vidal También le daban ¿Le daban? Toma que ya café Papi con leche Descarbinado Lo quiero solo Largo machado No hay acuerdo Ni para un jodio café ¿Cómo lo vamos a entender? ¡Sí! No hay acuerdo Ni para un jodio café Que ha timado Lo que vení En el baile Bailemos el mar Sí, sí, no, no Vamos a bailar Sí, sí, no, no No quieres bailar, no, no, sí, sí, entonces te vas a arrepentir. Si no bailas, el baile va a pasar, esta noche no me va a tocar. Yo te baño lo que ha, si esta noche ha... ¡Opa! ¿Cándo estás? ¿Cándo estás? ¿Cándo estás? ¿Dónde están las copas pegadas en el mar? ¡Para libre! ¿Y cuándo estás medial, las puedes dejar? ¡Para libre! Nada de dinero tienes que tener. ¡Para libre! Con los camareros te puedes meter. ¡Para libre! ¡Para libre! ¡Para libre! La Barra libre ya empezó. Vivo por ella y mi mujer, empieza ahí a ponerse de losa. Cuando me tomo más de tres, empiezo a ver gente bonosa. La vemos sola o de la, con Coca-Cola se verá, no le he chorrado y que no me gusta nada. Cuando veo contra el muro, con los dientes como el tubo, y si el baño está lleno en la barra, en el peón y los hartas de esperar. El mar en tono y tanto barro, le echo huevos, palmas alto, y acabo siempre en pelea, moviéndome a la fea, o vomitando pa' ahí detrás. No vuelvo a ver el mar, como siempre. Arriba todo el mundo, y a bailar con Paquito Chocolatino. Vengábamos toda la noche, a ganar a los bandes, a bailar, y cuando vos lo digamos, a tocar, la culia como marrano, chacho que se le está metiendo mano a tu mujer. ¡Ey! 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 ¡Como más gente que a la hostia hasta de Cané! ¡Uu! 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 ¡U! 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 ¡U!